en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar el cios 57 en nuestra consola nintendo wii mini así pues este proceso no debéis de realizarlo ni en la wii normal ni en la virtual wii de la nintendo wii u sé que hace apenas un mes subí también al canal un proceso de manera automática en donde el cios 57 se instalaba mediante punto wad no obstante había usuarios incluyéndome a mí mismo que por ejemplo el usb lo ha dejé x o no se cargaba o directamente no se podían lanzar los juegos así pues se tenía que utilizar wii flow etcétera no obstante para poder arreglar esto vamos a instalar el cios 57 de manera manual con todo ello el primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado en este caso es un winrar llamado cios wii mini alternative a continuación introduciremos el usb en el ordenador y en la carpeta apps tendremos que incluir el contenido del archivo winrar así pues cogeremos la carpeta de 2x cios installer y lo introduciremos en la carpeta apps como podéis observar yo ya tengo la carpeta del usb lo ha del gx en versión 12 81 y en la raíz tengo también una carpeta llamada vbfs en el cual incluido dos juegos el angry bird y el mario kart con estos dos juegos será con los que hagamos la prueba una vez hayamos instalado el cios 57 así pues ya con el archivo de 2x dentro de la carpeta apps únicamente tendremos que acudir a nuestra consola una vez en la consola y habiendo introducido los archivos dentro del usb tendremos que acudir al homebrew channel dentro del homebrew channel aparecerán todos y cada uno de los programas que hayamos metido en la carpeta apps así pues los que he incluido yo es el usb loader gx y el instalador de 2x cios no obstante si tenéis otros programas pues tendréis que buscar estos dos de acuerdo lo primero que vamos a hacer es acudir al programa de 2x cios ahí esperaremos a que se cargue como yo ya lo he instalado ya lo he testeado me va a decir que ya tengo el cios de acuerdo a vosotros no os va a parecer eso en esta nueva pantalla le damos al botón a y como he dicho yo ya tengo instalado el cios y aquí me lo está detectando así pues tendremos que fijarnos en estas tres opciones el cios el cios base y el cios slot como he dicho a mí ya me lo está reconociendo así pues en el cios tendremos que poner de 2x l el de 2x l es para las consolas de nintendo wii mini será tan sencillo como mover el cursor de la cruceta ya tengo el de 2x l el cios base tiene que estar en 57 y el cios slot tiene que estar en 249 os recuerdo que se mueve con la cruceta de acuerdo una vez tengamos el de 2x l el cios base 57 y el cios slot 249 simplemente le tengo que dar al botón a con ello se instalará el cios en nuestra consola de manera manual ahí nos informa que el cios ha sido instalado con lo cual le voy a dar al botón a y ahora le doy al botón b que está en la parte trasera del mando para salir de nuevo al hombre channel ahí hará un pequeño flasheo vale se pondrá la pantalla verde es totalmente normal y ahora que ya hemos instalado de forma manual el cios 57 si acudimos a la nueva versión 12.81 del usb loa de gx no deberá de quedarse trabada sino que se lanzará el programa y aquí estamos chicos en el programa del usb loa de gx en un futuro vídeo os enseñaré a cómo manejar dejarlo a cómo ponerlo en español a cómo poner carátulas etcétera pero lo que nos interesa ahora es comprobar que al menos los juegos arrancan en este caso voy a utilizar el de angry birds que antes se me quedaba en esta pantalla en negro pero ahora una vez hayamos instalado cios 57 debería de cargar no carga no carga no carga no carga no no pues no carga vamos a reiniciar la consola chicos vale chicos acabamos de reiniciar nuestra consola volvemos al hombre channel vamos a hacer unos pequeños ajustes que con el tema de la implementación de los archivos para grabar el vídeo he eliminado el setting que tenía el juego así pues ya si a alguien no le funciona pues que siga estos consejos también volvemos al juego de angry ver le vamos a dar a setting a game load aquí en sus opciones vamos a buscar una llamada ios vale aquí ponen game ios use global vamos a cambiarlo por custom y el custom game ios que acaba de aparecernos como opción vamos a poner 240 y 9 le vamos a dar ok vamos a guardar el cambio salimos y ahora al darle a iniciar el juego funciona y ya está chicos ya podremos jugar ha costado ha costado pero bueno la primera instalar el cios y la segunda decir que el juego cargue con ese ios 249 y bueno chicos una vez que hayamos comprobado que el angry bear funciona vamos a probar el de mario car no obstante antes de darle a estar me voy a ir a setting el game ios lo vamos a poner como custod y en la nueva opción de custod game ios vamos a volver a poner 240 y 9 le voy a dar ok y recordar darle a save guardar los cambios si no no va a funcionar nada en esta ocasión el juego lo descargado ya con las opciones del wifi y de ahí que salga ese letrero las interacciones por internet obviamente en la wii mini no se van a poder pero ya tenemos aquí el mario y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la wii de a vuestra disposición